No me preocupo por las cosas de esta vida, ni por plata ni por pena de amor Ya hay despecho y traición en las venas, me las arreglo pues por todo ilusión Y aunque duele y aunque nos partan el alma, cuando lo niego ella pasa sin llorar Una traición no se la deseo a nadie, pero si toca como un hombre me aguanta Si me enamoro y me traicionan, así es la vida sube y baja y a veces hay que pelear Pero tampoco hay que humillarse, hoy se los digo quizás antes de invadir Conmigo se van a comer Yo todo niego que muchas me han lastimado y muchas veces me dan ganas de ver Pero tampoco es que me vean arrastrado, con una chanca rotada ante sus pies Si me enamoro y me traicionan, así es la vida sube y baja y a veces hay que perder Pero tampoco hay que humillarse, hoy se los digo quizás antes de invadir Conmigo se van a comer Si me enamoro y me traicionan, así es la vida sube y baja y a veces hay que perder Pero tampoco hay que humillarse, hoy se los digo quizás antes de invadir Conmigo se van a comer No hay que humillarse, hoy se los digo quizás antes de invadir Muy rico, machi, cobrero, este es el niño de Doña Sandra